Hola chicos, tenemos un problema con el aire en el vídeo Uy, se sienta a enseñar, tenemos un problema con el aire que está mojado Y ya ustedes vieron en el agua que está brincando O sea, miren esto Yo no lo sé, pero está el agua como que... Como que la voy a estar metiendo para adentro Pero está... Está usted viendo Va a ser igual que el otro Bye